32.9, la clave, me escucha. Ya estamos con nuestro último invitado de esta mañana, con el escritor, periodista, Pedro Cayuqueo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar en contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien, aquí revisando información de prensa sobre lo sucedido en los Oscars. Así, ¿eh? ¿Cuál era la película que te gustaba a ti? Yo soy fanático de los westerns, así que... ¿Te gustaba la del perro? Sí, sí, es un western moderno que está interesante. Sí, a mí también me gustó la del perro, reconozco que... bueno, bueno. Pedro, ¿te sorprendió a ti que la primera noticia del nuevo gobierno, de alguna manera, fuera por la vía de la situación en el sur y con el pueblo mapuche, en esta visita de Isquiasich para allá, que ese iba a ser el primer tema álgido para discutir, habiendo otros que, como era el quinto retiro, o una serie de otras cosas que eventualmente podían ponerse, sino que fue ese? Me sorprendió positivamente que ocupara un lugar tan importante en la agenda desde el primer día, pero me sorprendió negativamente el viaje de la ministra y el intento de ingresar a Temu-Cui-Cui. ¿Por qué? Porque conocemos este tema hace tanto tiempo, y bueno, tú también y otros colegas lo han reporteado y lo han cubierto por casi ya dos décadas. Saben que las cosas en la Laucanía, el Walmapu o la Macrosona Sur, como prefieran los oyentes, toman tiempo, y toman tiempo porque es un conflicto complejo, profundo, que tiene diversas aristas, y que implican un tino político bien especial. Eso solo viéndolo desde el punto de vista chileno o huinca. Ahora, si sumamos a ello el factor mapuche, de los protocolos mapuche, la cosa se complejiza todavía más, entonces me parecía que era un error desde un principio, ese intento de ingreso a esa zona en conflicto. Y bueno, el resultado me dio la razón. Sí, ahora, ¿cuál es a tu juicio la razón de por qué se ha hecho tan tremendamente difícil tratar este tema? ¿Es un problema de voluntad política, una manera de cómo de distintas partes se mira de distintas formas, lo que ocurre, ¿hay alguna vía que eventualmente no se haya tratado, que merezca tratarse? Sí, hay una suma de factores. La voluntad política siempre ha sido, yo diría, menor en torno a los temas que suceden en la Laucanía. Es un conflicto que se intentó por varias administraciones administrar más que resolver y tampoco existía la comprensión real de la profundidad del problema. Hay personas que han hecho un diagnóstico bien lúcido de lo que sucede en el sur y también de la respuesta de la élite chilena frente al tema. El Senado de Huanchumilla, por ejemplo, es muy claro en decir que hay una ignorancia supinada por parte de la clase política sobre los temas que aquejan a los pueblos originarios y en particular el tema de la propiedad de la tierra azul del río río. Y eso es real. Ahora, esta nueva generación que asoma en el horizonte político, social, cultural, incluso empresarial chileno, yo creo que abre una ventana de oportunidad porque ellos se han ido educando en estos temas, han ido adquiriendo conocimiento respecto de estas problemáticas que son antiguas pero a la vez son modernas, es un desafío democrático moderno. Entonces uno tiene la sensación de que ahora se podría explorar aquel camino que se ha despreciado por tanto tiempo y que es el camino del diálogo político verdadero, aquel que ya hace mucho tiempo, décadas, siglos, los españoles supieron sabiamente anteponer a las armas en la zona sur. Sí, ahora, para que ese diálogo que tú dices que no se ha hecho, digamos, se pueda realizar, ¿qué cosa nueva habría que hacer? Porque si se va a tratar exactamente igual como ha ocurrido anteriormente, probablemente no va a ocurrir. Mira tú, se ha tratado, el propio ex ministro Alfredo Moreno lo intentó por una vía y consiguió incluso que varias personas fueran a formar parte de esos comités, a discutir. Pero claro, el asesinato de Camilo Catrillanca terminó toda esa posibilidad, como ha sucedido con diversas muertes a través de la historia. ¿Qué es lo nuevo que podría entusiasmar a las partes para que se pudiera pensar en que puede haber algún diálogo? Yo creo que lo nuevo, Fernando, dice relación con que el gobierno presente ante el mundo mapuche y, por qué no decirlo, ante la sociedad chilena que habita las regiones del sur y que está atrapada en este conflicto también interminable, un plan, un diseño institucional de abordaje al conflicto que nos aqueja. Ese plan no existe todavía, no hay claridad respecto de los pasos, los plazos, las metas, los objetivos. No contamos con esa hoja de ruta y eso da pie, digamos, a una sensación de que hay una improvisación brutal en torno al tema. La visita de la ministra, su intento de ir a Temocuicui, plagado de entusiasmo, plagado de buenismo, perfectamente la dirigencia mapuche la puede interpretar como un acto también de improvisación brutal. Porque este gobierno, esta generación, mejor dicho, está recién partiendo en los asuntos públicos de gobierno, pero la dirigencia mapuche es muy fogueada en estos temas. La dirigencia mapuche ha visto pasar ministros, ha visto pasar intendentes, ha visto pasar parlamentarios, distintas coaliciones en la moneda y los problemas no solo se mantienen, sino que se profundizan. Entonces, hay una dirigencia mapuche que desde varias voces, en las últimas semanas, le ha señalado al gobierno que requieren saber concretamente cuál es la agenda del gobierno y el plan del gobierno en materia indígena. Y ahí yo creo que el diseño que la moneda implementó de traspasar el tema desde desarrollo social al Ministerio del Interior adolece ahí de algunas fallas que son interesantes de quizás conversar. A ver, por ejemplo, ¿qué fallas son esas? Por ejemplo, hay una falla evidente en que el Ministerio a cargo de la represión y de las crellas judiciales esté a cargo también del diálogo político con las comunidades. El Ministerio del Interior probablemente es el ministerio que ha tenido la peor relación con el mundo indígena en los últimos 20 años. Es el ministerio que está caracterizado por la persecución penal. Está caracterizado por una serie de hechos que han minado la confianza entre el mundo indígena y el aparato del Estado, que ha tenido como protagonistas a Carabineros, a la Secretaría del Interior, etc. Entonces, era compleja la figura de que se traspasara a ese ministerio la voz estatal del diálogo con el mundo indígena. La figura de la ministra Iskia Ziches también es compleja, porque la ministra Iskia Ziches, y esto no es una crítica personal, yo soy un fan de la ministra Iskia Ziches en términos de figura política, pero ella es una figura política que está en una situación, no sé si ella lo sabe, pero bastante frágil, porque ella se ha transformado ya en un blanco obvio por parte de la oposición, es una ministra que no cuenta con un partido detrás que la sostenga, que está capitalizando la figuración pública, relevante, y una destacada exposición cuando fue dirigente gremial, pero más allá de eso, su posición es bastante débil, diría yo. Entonces, quizás lo mejor sería que en una evaluación del diseño que el gobierno tiene en torno al tema indígena, el abordaje al conflicto y este plan o hoja de ruta de resolución estuviera, digamos, en otra figura. A ver, si te entiendo, Pedro Cayuqueo, tú dices que debiera generarse algo así como una instancia ad hoc, donde haya un cargo de enviado o alguien que genere las condiciones para crear grupos de trabajo y de conversación que no provengan necesariamente de las instituciones clásicas del Estado. Bueno, podría perfectamente darse la posibilidad del nombramiento de un alto comisionado para la paz o algún delegado presidencial, digamos, para el Guadalmapo, en fin, esas figuras ya han existido en el pasado, existían sin mucho entusiasmo por parte de los presidentes de aquella época, pero a veces a cargo incluso solamente de la seguridad pública. Ahora se podría dar un viraje a esa figura y darle un mandato claro en torno al diseño y a la ejecución de un plan a mediar o largo plazo para un proceso de paz en las regiones del sur. También podría ser otra figura, más bien estatal, y que está durmiendo todavía el sueño de los justos en el Congreso. Fernando, está paralizado en el Congreso, en el Senado, el Ministerio de Asuntos Indígenas. Perfectamente, el gobierno podría aplicar su urgencia, la discusión del Ministerio de Asuntos Indígenas, y ese ministerio, de aquí a seis meses, o en octubre o en septiembre, podría ser la institución que tome el tema indígena en Chile a través de un ministro empoderado y que pueda darle causa institucional a la solución. Ahora, sí, tenemos una conflictividad que en el sur es cotidiana, que es diaria, es semanal, pero el abordaje a este tema va a requerir mucha paciencia, Fernando, va a requerir que se ocurra bastante tiempo. Esto no se soluciona con una foto en tema Cui Cui, con los dirigentes Mapuche. Y creo yo que la paciencia también, Mapuche, está aprobada. Y dirigentes como Héctor Jaitún o Juan Pichún de la CAM han señalado que ellos, la verdad, no tienen mucho apuro. Ellos están esperando que el gobierno dé señales, y la verdad es que tienen bastante tiempo por delante para esperarla. Ahora, ahí tú mencionaste dos dirigentes Mapuche que, por lo menos en término, si tú quieres, periodístico, aparecen siempre desde un extremo de la situación Mapuche, y que tienen una reticencia a, de alguna manera, tomar contacto con lo que consideran es este Estado que los apremia, digamos. ¿Con quiénes se deberá conversar, entonces? En realidad, las conversaciones tienen que darse en distintos niveles. Hay conversaciones que tendrán que ver con temas de desarrollo nacional, ahí está el mundo Mapuche organizado, hay organizaciones Mapuche a nivel de comunidades, asociaciones, territorios, en fin, todo este mundo más bien institucional que existe, que también lo reflejan los convencionales Mapuche, la convención, etcétera. Luego hay un tema que está relacionado con el conflicto violento, ¿ya? Y en ese sentido, hay las conversaciones con las organizaciones radicales violentas. O sea, tú no vas a resolver el conflicto violento conversando con las organizaciones Mapuche pacíficas, por así decirlo, ¿ya? Tienes que establecer un diálogo que será secreto, será privado en una primera etapa, con el mundo radical. Y el mundo radical, la verdad, es que ha manifestado latamente, Fernando, su disposición a conversar con el Estado. Entonces, recuerda tú la tregua que ofreció Héctor Jaitún en su minuto cuando Alfredo Moreno estaba en desarrollo social. Y Alfredo Moreno recogió el guante, ¿sabes? Y quizás estoy desclasificando cosas, pero hubieron conversaciones de Alfredo Moreno con el círculo de la CAM, que obviamente no se hicieron públicas, pero que son propias de la gestión política de este tipo de conflictos. Entonces, yo creo que van a haber diálogos y encuentros, debieron haber en distintos niveles, y esos niveles van a implicar un tiempo bastante prudente para primero gestar la confianza y establecer los nexos con esos actores. Entonces, todo nos dice que aquí el entusiasmo y el ímpetu no es suficiente, sino que se requiere esto cocinarlo a fuego lento. Y la verdad es que eso es lo que todavía yo extraño como señal por parte del gobierno en torno a lo que pasa en el sur. Sí, estamos conversando con Pedro Cayuqueo, escritor, periodista. Pedro, se hace mucha mención también a lo que ha pasado en otras partes con situaciones similares. A veces uno mira la situación en Nueva Zelanda o en Canadá, en Estados Unidos incluso, o en Colombia, y mira lo que es el resultado de eso, que es una cosa mucho más armonizada, con una serie de cosas distintas. Y lo que a mí más me sorprendió cuando empecé a ver, por ejemplo, Waitangi, es que Waitangi en Nueva Zelanda se lleva a cabo sin que dejaran de matarse, viejo. Era tremendo. Sí. Y por lo tanto, las personas que esperan que de las situaciones de paz que se ven todas se dieron en un ambiente de paz, eso no fue así. De hecho, si hubieran sido así, no hubiese habido mucha necesidad de conversar porque estaban las cosas pacíficas, digamos. Exacto, sí. Hay un desafío en este tipo de conflictos que es como un desafío crucial y es el estar dispuesto a dialogar y seguir dialogando o seguir conversando aún existiendo violencia. Ese desafío lo han tenido todos los procesos de paz en el mundo, particularmente aquellos donde han habido actuaciones por parte incluso de grupos separatistas, nacionalistas, de cortes terroristas. Pensemos en el caso Vasco, pensemos en el caso Noé y Raúl. En donde hubo conversaciones en distintas etapas con distintos tipos de gobiernos que fueron secretas, la mayoría en un inicio, y donde el gran desafío de los negociadores y de los que estaban en esas mesas era continuar conversando a pesar de que habían muertes, habían atentados, en fin. Pero eso es reflejo de una convicción, y la convicción de que ambas partes están disponibles para llegar a un acuerdo. Luego viene un proceso más bien de no escalada, digamos, de la violencia, que después va a ir concluyendo con quizás un desarme. Nosotros en la región del sur, donde existe violencia política, donde existen grupos armados mapuche, estamos lejos todavía de pensar en un desarme o pensar en una desescalada. Estamos en una etapa muy primaria. Y yo creo que la experiencia que logró el exministro Alfredo Moreno es muy importante que la transmita a las nuevas autoridades, porque este tema en particular, Fernando, es un tema de Estado, de una importancia histórica como Estado de Chile. Y ahí las diferencias de oposición o oficialismo yo creo que quedan un poco superadas. Alfredo Moreno me parece que es una persona que incluso en un diseño futuro, un nuevo diseño de abordaje al tema, podría incluso hasta cumplir un rol. Sí, yo conversé con Alfredo Moreno en Tolerancia Cero, perdón, en Última Mirada hace un par de semanas, y él planteó que las tratativas para generar y armonizar algunos de estos inicios cuando él estaba en desarrollo social, bueno, estaban todas llenas de, no de incertidumbre solamente, sino que además eran apuestas que no se sabía cómo iban a resultar. Ahora, lo impresionante, sí, Pedro, es lo fácil que se vino abajo todo. Sí. Sí, se vino abajo muy fácil porque hay una situación muy volátil en las regiones del sur, y en ese momento, acuérdate, Fernando, estaba el ministro Chadwick con este plan de comando jungla, de estos calabineros formados en Colombia, con la experiencia de lucha guerrillera rural, que llega a ser incluso un despropósito para el caso de la Araucanía, porque lo que tenemos en la Araucanía y Bío Bío, parte sur de Bío Bío, ni siquiera el Cauca colombiano, no es selva, es principalmente plantaciones forestales. Y la forma de hacer, la forma de la violencia política mapuche tampoco es una guerrilla o una contrainsurgencia, es más bien propaganda armada, de sabotaje, de acciones que tienen que ver más bien con protestas violentas. Entonces, ese intento que tuvo el Ministerio del Interior en aquel tiempo, según mi visión de lo que sucedió, boicoteó absolutamente las gestiones políticas que estaba haciendo el ministro Moreno. El ministro Moreno no lo reconoce, o sea, no reconoce ese boicot interno, pero yo lo puedo decir públicamente. Ahora, Pedro, ahí también convengamos que si uno mira en la historia, y eso es una cosa bien impresionante, y de repente es buen ejercicio hacerlo, porque la memoria le falla, y tú pones las víctimas en, qué sé yo, un periodo de los últimos 20 años, por ponerte corto nomás, tú tienes una cantidad de personas que han muerto en tanto mapuches como personas que son agricultores, pero que es una cosa que teóricamente no se resistiría. Sí, sí, tú te refieres a que es una gran cantidad. Mucha gente. Sí. Es mucha gente a través de todos los gobiernos, y son, claro, comuneros mapuches, y tiene personas agricultores, el matrimonio Luxinger Macay, dentro de todo lo mismo. Bueno, tú dices, pero parece que si eso hubiese sucedido en Santiago, esto es un hervidero, digamos. Sí, y fíjate que hay un dato que el gobierno de Piñera, en su última etapa, ocultó bastante de los medios, en su afán por mantener el estado de excepción, que lo mantuvo bastante tiempo, demasiado, que si bien es verdad que se registró una baja en la cantidad de atentados en la zona sur, con el estado de excepción, es verdad también que aumentaron la gravedad de los delitos que ocurrían, y particularmente en los delitos de sangre. Entonces, el conflicto bajó en intensidad, digamos, en cantidad de hechos violentos, pero los hechos violentos que ocurrieron bajo el estado de excepción fueron muchísimos más graves que en años anteriores, y con asesinatos que se sucedían, digamos, cada 15 días. Entonces, esto da cuenta de cómo ha ido escalando el conflicto en gravedad, en violencia, y cómo estamos llegando a un punto también en que las propias organizaciones radicales mapuche se están viendo atrapadas también en este ciclo de la violencia, porque la violencia parte muchas veces en los grupos políticos como una forma de manifestar un reclamo, una rabia, manifestar, digamos, un hacerse oír, como los zapatistas que cuando se levantaron en el 94 en México señalaron que querían que los escucharan, y que los vieran, y que tuvieron que enmascararse para ser vistos. Bueno, grupos mapuches, también de corte radical, surgen a fines de los 90 con esa misma lógica, de ser escuchados, de ser vistos por parte del Estado, de los gobiernos de la época. Luego comienzan a producirse la muerte de militantes, los llamados mártires, y eso te va atrapando en una espiral de violencia en la cual hay una respuesta, contrarrespuesta, ingresan nuevas generaciones jóvenes a militar en la organización que tienen quizás deficiencias de corte cultural, de corte más político, ideológico, y te das cuenta de que esto se va transformando finalmente en el ritual de la violencia, que muchas veces no tiene tampoco ese sentido práctico o político. Y a eso nos hemos ido encaminando en el sur, Fernando. Y yo creo que por eso es tan relevante que esto lo paremos ahora. Y esto, para pararlo, hay que hacerlo como se hace desde que el mundo es mundo, con conversación, con diálogo, con negociación y con acuerdo. Esa es la forma. No hay otra forma de parar el ciclo de la violencia que no sea con política. Sí. Pedro Cayuqueo, desde ese punto de vista, ¿hay personas en particular que a ti te parece que sean idóneos para dirigir esto de lado a lado? ¿Del Estado y del mundo mapuche? Sí. Yo creo que hay personas, hay un mundo mapuche que se ha ido preparando, yo creo, hace mucho para este momento. Hay personas que tienen un gran recorrido, tanto a nivel del mundo mapuche dirigenciado, como también a nivel del mundo mapuche más estatal. Yo creo que, independiente de partidos, porque te lo decía, esto para mí trasciende diferencias entre exposición y oficialismo. Esto requiere una mirada más bien de Estado, o republicana, como le podría gustar al presidente Boris. Pienso, por ejemplo, no sé, en Don Domingo Namuncura. Don Domingo Namuncura es un destacado académico, mapuche fue uno de los directores de la CONADI de mayor renombre en su minuto cuando se elevó a las permutas de RALCO y puso su cargo a disposición en el gobierno de Frey. Es alguien que siempre ha estado conectado con el mundo indígena, ha desarrollado una carrera destacada a nivel de Estado, militante PPD, y sería un gran aporte a este proceso. Lo mismo el senador Huanchumilla. El senador Huanchumilla está en el cierre de su carrera política. El senador Huanchumilla es una persona que entiende, como nadie, el manejo del Estado y cómo funciona la élite político, cultural, empresarial y militar chilena. Entonces, para mí, ellos dos, sumando también al exministro Alfredo Moreno y quizás a otros actores también desde el mundo más bien dirigencial, mapuche, serían tremendos aportes a la búsqueda de una solución. Bueno, agradecemos a Pedro Cayuqueo y estaremos siempre atentos, Pedro, a ver cómo se desarrolla esta situación. Por lo menos hay varias líneas tiradas ahí arriba. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao, chao. A todos ustedes tengan muy buenos días. Nos vemos un ratito más en Metrópoli y todo el fútbol. Chao.